¿Qué es Carlos Trinidad? No va a ser diputado del PRD en Santo Domingo Oeste, pero no va a ser fácil porque hay dos o tres gentes que están abonados a ese cargo, ¿verdad? Así es, así es. Bienvenido. Bueno, buenos días. Gracias por estar. Gracias a don Julito Jacín, a Lilian y a los demás por invitarme a este importante programa. Para mí es un honor, un privilegio poder estar con ustedes. La orientación a la ciudadanía debía ser, ¿qué estimula a un joven, tan joven, a aspirar a diputados cuando las estadísticas dicen que hay que tener entre 25 y 30 millones para comprar esos votos? ¿Y cómo tú, con tu juventud, estás captando electores para ganarle a esos viejos zorros de Santo Domingo Oeste? Bueno, miren, yo creo que la política ha cambiado y ciertamente el populismo político y más esta ley de partido político, la 3318, que viene de una manera u otra a poder parar un poco lo que era tantos recursos que había que invertir en campaña. Y como joven, un rostro nuevo, hoy en día con la misma tecnología, la gente adquiere otra oportunidad y quiere también conocer otras figuras, no las figuras tradicionales que tienen en muchos casos 10 y 14 años siendo diputados, siendo alcaldes. Entonces nosotros como rostro nuevo en el municipio y mal contacto con la gente. Vemos todos los domingos un presidente, en el caso del presidente Danilo Medina, que siendo presidente, todos los domingos va a diferentes partes del país. Entonces, como joven, hemos visto en la figura presidencial como todos los domingos, en vez de estar en su casa, él decide salir a caminar todo el país. Entonces estamos nosotros haciendo lo mismo por nuestro municipio, visitando amigos, personas con las que en algún momento dado estudiamos, familiares. Y eso hace también que tú no tengas que invertir tantos recursos, porque son amigos que estudiaban contigo en la infancia, son familias que están ahí y te ven que tú quieras hacer cosas diferentes por el municipio y también por el país como legislador del fin. Mire, según la nueva ley del partido, pues ya no es lo que las organizaciones quieran alianza con 5, 6 o 7 organizaciones, sino que hay un límite, un 20% para las alianzas. Como usted va a estar, me imagino que hay muchos sectores o muchos miembros del PRD que van a animar a que la alianza se mantenga con el PLD. Pero me pregunto, y le pregunto a usted, si el candidato del PRD es el presidente Medina o es Leonel Fernández, ¿hay variación o como quiera, es partidario de que se mantenga la alianza entre los dos partidos? Bueno, actualmente tenemos una alianza y esta alianza termina en el 2020. Ahora, la alta dirección del partido en su momento decidirá si continúa la alianza con el PLD, sea Danilo o sea Leonel o sea cualquier otro candidato, porque hay otros, o en el caso que decida que no. No, entonces ya es una competencia directamente del presidente del partido y de la alta instancia del partido, porque esos son temas inclusive que están estatutarios en el PRD. O sea que nosotros como candidatos, nosotros como jóvenes, más que venir a opinar quizás de temas que no controlamos, porque como le digo, esos son temas de la alta instancia del partido, entonces hay que esperar, porque la misma ley es muy clara y precisa, que inclusive en julio, el 7 de julio, es que comienza la pre-campaña y unos días antes, unos 30 días antes, que entonces se decidirá el tema de las alianzas, o sea que todavía falta mucho camino por recorrer. Trinidad, un candidato a legislador, lo único que tiene que hacer o plantear son iniciativas de ley, porque esa es su, digamos que dentro de las tres funciones, una de las principales. ¿Qué tipo de iniciativas tú ves que tú puedas impulsar, si llegaras a ser legislador, que beneficien a ese municipio? Bueno, yo creo que con Dios por delante vamos a ser diputados, porque tenemos la fuerza, la voluntad y la capacidad para lograrlo. Pero más que impulsar nuevas leyes, yo creo que nuestro país tiene muchas leyes, y te digo muchas leyes, y leyes que inclusive no se cumplen. Un diputado está para legislar, para fiscalizar y para representar su comunidad. Por ejemplo, tenemos la ley 513, esa ley es sobre la discapacidad de la República Dominicana. Lamentablemente, esa ley no se cumple, y no se cumple porque esa ley es muy clara y precisa, y dice que un 5% de personas con alguna discapacidad debería tener un empleo en el Estado Dominicano, y en el sector privado un 2%, pero lamentablemente en nuestro país, si una persona nace con un tipo de capacidad o tuvo algún accidente y tiene esa situación, es excluido, y no debería ser así porque inclusive hay una ley. Entonces es una ley que hay que revisarla, que hay que modificarla y actualizarla. Y como le digo, un diputado está para fiscalizar, pero la mayoría de ellos, lamentablemente, no todos, no fiscalizan eso y por eso esas personas inmediatamente tienen alguna discapacidad, son excluidos del sistema. Otra ley que hay que revisarla, pero de manera urgente, es la ley 8701 de Seguridad Social. Esta ley fue promulgada en el 2001, tiene 17 años, inclusive fue en el gobierno del PRD que se promulgó. Quizás hace 17 años esta ley estaba, en ese momento estaba vigente, pero hoy en día esa ley está desactualizada. Y la ley está desactualizada porque, por ejemplo, y yo sé que los ciudadanos que me están viendo en este momento le ha sucedido, cuando usted va a una farmacia con su seguro médico, actualmente tiene 8 mil pesos, pero resulta que hay personas que duran 2 y 3 años que no se enferman y entonces no tienen que ir a la farmacia. Sin embargo, todos los años esos 8 mil pesos, por alta de magia, se desaparecen. Entonces no debería ser así. ¿Por qué? Porque ese dinero te lo descuentan si tú eres asalariado, sea privado o sea público, te descuentan el 5.91% de tu salario. El 3.04 va destinado a lo que es el seguro médico y el 2.87 al seguro de pensión. Entonces es injusto que esta ley, que está ahí, que es una ley que se supone que es en beneficio de la comunidad, en beneficio de cada uno de los dominicanos y dominicanas, tenga este agravamiento que va en contra de cada uno de los dominicanos. Otro problema de esta ley es que anotaba a una farmacia con sus recetas, le dicen, bueno mira, de estos 5 productos solamente te cubrimos 4. Entonces hay un producto que no te lo cubre. Pero la ley todos los meses te descuentan ese dinero y no te dice que para un producto sí y para un producto no. Entonces esto es una ley que más que impulsar nuevas leyes, nosotros tenemos que empezar a revisar las leyes que están ahí en el Congreso de la República. Y esto es una ley que definitivamente hay que revisarla. Es lo mismo con el tema de las pensiones. Por ahí han dado unos legisladores diciendo que lo quieren aumentar a 65 años de edad. Entonces tú tienes que esperar 60 años en la actualidad para entonces empezar a disfrutar de una pensión. Cuando el nivel de vida del dominicano estipula entre los 67 a los 70 años de vida. Entonces eso también a veces uno lo vea tecnológico. O sea, tú tienes que durar 60 años ahorrando un dinero para entonces después iniciar un proceso para empezar a cobrar ese dinero. Entonces esa ley que es muy importante, hay que revisarla y modificarla, adecuándola a los tiempos que estamos viviendo actualmente. Pero así como eso hay otras leyes, está la ley por ejemplo general de telecomunicación, la 153.98, que está sucediendo lo mismo que pasa con el tema del dinero. O sea, por lo menos en mi casa yo pago un servicio de una compañía X, lo mismo pasa donde vive mi madre, con una tarifa de minutos. Pero tú no siempre gastas todos esos minutos, entonces esos minutos todos los meses se pierden. Entonces no es posible que tú estés pagando por un servicio y entonces cuando tú pasas de un mes a otro, te quedaron mil minutos, 800 minutos, eso se pierde. Y mucha gente me dice, Carlos, pero esos son minutos. Sí, pero es un dinero que tú estás pagando, es un dinero que tú puedes invertirlo en tu casa, que puedes invertirlo comprando la leche a un niño. O sea, ese dinero tú lo puedes utilizar en otra cosa de tu casa, entonces tú lo estás pagando y se está perdiendo. Entonces, como esas leyes, hay muchas otras que nosotros queremos revisar. Claro, un diputado no va a cambiar el mundo, pero sí por lo menos se comienzan a hacer alianzas, porque para tú modificar una ley y un símbolo de cosas, tú necesitas también el apoyo de otros colegas diputados, que con ayuda de Dios, el 17 de mayo del 20 vamos a ser diputados. Y bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros queremos empezar a revisar. Carlos, es posible que detrás de esa pantalla de televisión hayan jóvenes quizás hasta con más capacidad que tú y que quieran incursionar en lo que es la política. Tú podrías darnos un pequeño perfil de cómo llegaste al partido, si ha sido por privilegio o ha sido por un trabajo político, que tú ahora estás ya colocado como un casi precandidato a diputado. Bueno, ¿qué tiene que hacer un joven para llegar a tener este traje que tú tienes y esa corbata? Bueno, más que llegar, yo no llegué al PRD. Yo nací en el PRD. Vengo de una familia PRDista. O sea, mi casa desde muy pequeño era un comité afectivo, un comité de base. Y si yo era muy joven, tuve a los compañeros que iban a mi casa. Y tú no entendías, porque a partir de los 16 y 17... ¿Quiénes eran tus padres o son? Bueno, Altagracia, Héctor, de Santo Domingo Este. Entonces, mi casa desde muy pequeño, yo vi a la gente que iba a tomar el café, pero era muy muchacho y uno no entendía. Hasta que ya uno va captando, entonces te das cuenta que en tu casa siempre ha sido eso. Yo recuerdo que yo iba a los mítiles grandes de Peña Gómez en la 17, siendo muy joven. Entonces, eso tú te vas involucrando. Entonces, llega un momento que, como digo, yo no llegué al PRD, sino que yo nací en el PRD. Entonces, el PRD en la actualidad, y siempre ha sido así, de Juanos Peña Gómez, los jóvenes tienen muchas oportunidades. Y digo muchas oportunidades porque hoy en día la ley 33-18 de partidos políticos tiene un 10% que va en beneficio a la juventud. Por primera vez tenemos una ley que no existía y que los jóvenes no lo han tomado en cuenta. Pero aún así, el Partido Revolucionario Dominicano, sus estatutos, tiene establecido un 25% en la juventud. Porque Peña Gómez y en el caso actual Miguel Vargas, quien es el presidente del partido, creen en los jóvenes. Por eso, muchos jóvenes que inclusive están hoy en día en otros partidos, figuras como alcalde, diputados, fueron figuras en el PRD. Entonces, yo les suelto a todos esos jóvenes que me están mirando, que el Partido Revolucionario Dominicano sea un partido democrático, un partido que cree en la juventud. Aquí hay mucha esperanza para los jóvenes. Por ejemplo, tenemos el PLD, que es un partido, una maquinaria electoral. Pero en el PLD es muy difícil conseguir una candidatura. En el PLD es difícil. Lo mío pasa en otros partidos, pero en el PRD... ¿Difícil porque los viejos no dejan pasar a los nuevos o porque es muy cerrado? Bueno, difícil porque es un partido muy grande. Es una maquinaria electoral, es un partido muy grande. ¿Era? El PLD es un partido grande. Ajá, ¿qué pasa que era el PRD? Entonces, en el PRD los jóvenes tenemos más oportunidades, los jóvenes y las mujeres. Porque les repito, la alta instancia del partido, desde siempre, independientemente de la ley que actualmente está, la 3318, que es una ley que tiene muchas ventajas para los jóvenes, muchas ventajas para las mujeres. Pero independientemente de eso, en el PRD, en sus estatutos, siempre han existido estas ventajas que tienen los jóvenes. Por eso les dije, por ejemplo, en el caso de David Collado. David Collado inició en el PRD, siendo muy joven. Y así como David Wellington Arnault también, son gentes que iniciaron aquí en el PRD. Y así hay muchísimos otros jóvenes que lograron candidaturas en el PRD porque se les dio la oportunidad. Entonces, por eso yo suelto a muchos jóvenes que vengan aquí al PRD, que en este partido hay oportunidad para jóvenes, oportunidad para mujeres. Porque este es un partido muy grande. Es como mucha gente dice, y yo sé que es así, por lo menos en mi caso y en el caso de mucha gente, que dicen, la sangre del PRD tiene la sangre blanca porque no nació en el PRD. Pero aquí también hay muchas oportunidades. Entonces, actualmente está la escuela de cuadros. Es una escuela que se le está dando muchos cursos a muchos jóvenes de lo que son las ideas políticas y demás. O sea que el PRD está, yo creo, en este momento en una de sus mejores etapas. Primero porque la encuesta CISA hace unos meses lo daba con un 7.5. Pero ya la New England lo dio con un 10.5. Y nosotros en encuestas internas que manejamos, el PRD anda de un 12 a un 15% en la actualidad. Y seguimos avanzando. Seguimos avanzando y eso uno lo puede ver todas las semanas cuando diferentes figuras están retornando al PRD o de otros partidos o figuras religiosas, líderes comunitarios. Pero también al PRD porque ven en él una esperanza. Una esperanza de llegar al poder. Pero ahí, por ejemplo, se habla de que, por ejemplo, este señor Guido Gómez tuvo que recurrir al tribunal electoral para que se le permitiera nuevamente. Se le admitió, pero hablan de que ni siquiera le permiten entrar al partido. Pero mi pregunta es la siguiente. Como el PRD escogió las primarias abiertas, ¿Guido podrá tener posibilidad de participar como un candidato en ese evento? Bueno, si él es PRDista, todo el mundo tiene posibilidades. Porque el que es PRDista, la única manera que te impide tú no participar es no ser miembro de un partido. Si tú eres miembro del PRD, entonces tienes la oportunidad de que todos. Y no es verdad que no se le permitió o que no se le permite visitar al PRD. Es que el PRD está abierto. O sea, ahora yo cojo para el PRD, o coge cualquiera para el PRD, y es un partido abierto. Sí, pero no tiene problemas con la dirección como lo ha tenido Guido. Es siempre, porque se habla de que Guido también, más que políticamente, ataca personalmente al... Bueno, lo que pasa es que los partidos también se rigen, se rigen por políticas externas, políticas internas. Entonces, yo creo que también te ha acabado, tú como miembro, ser miembro de un partido, y tú entonces estarás acabando con todo lo que dice el partido. O sea, yo creo que también nosotros tenemos que revisarnos, revisarnos y reevaluarnos. O sea, no es posible que digamos, por un lado, soy de este partido, y entonces todo lo que el partido hace, tú te encuentras de ello. O sea, el mundo no puede estar equivocado. O sea, o que se vaya de ahí. Bueno, es una decisión personal. Una decisión personal, él puede aspirar si quiere, porque es miembro del PRD, así lo dijo el Tribunal Superior Electoral. Pero ya la misma ley electoral que sanciona que si hay ya una decisión tomada, el militante de ese partido que critique, queda automáticamente excluido. Entonces... No, no, eso no lo dicen en un lado, porque no es un partido tampoco dictatorial. Lidia, tú que manejas el asunto. ¿No se aprobó en la ley de que cuando se critica o se... ¿Tiene diferencia un militante con la decisión que haya tomado el partido, no queda automáticamente eliminado? No, señor, debe de ir a un consejo de disciplina. Correcto. Pero la pregunta, de manera directa, sería, en el caso de Guido Gómez Mazara, es, ¿no han sido ustedes como partido muy duro con Guido? ¿O no es demasiado celo que tienen realmente con lo que es la figura, Guido Gómez Mazara? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Guido, al igual que otras figuras del PRD y de otros partidos, tiene sus derechos. Y en el PRD no le abren tan sus derechos. Inclusive, cuando el Tribunal Superelectoral dijo que Guido era PRDista, por él fue al partido y fue recibido en el partido. Pero es un dirigente más. O sea, va Guido, es como que había otra gente y lo recibieron, y fue al partido y todo normal. Ahora, él no ha vuelto ahí al partido porque no ha querido volver a ir. Entonces, tú no puedes tampoco obligar a una persona que vaya a su casa nacional si no quiere ir. El partido está abierto. Usted va a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana y está abierto. Y usted va a las 10 de la noche y también está abierto. El partido está ahí. Pero yo fui testigo como periodista de que Guido llegó al partido con una carta propuesta y allá no hubo nadie quien lo recibiera. Lo que pasa es que... O sea, se ordenó, en términos generales, que nadie le recibiera la propuesta a Guido. Guido, eso fue así, eso lo vi, nadie me lo contó. No, porque él fue al partido y fue recibido inclusive por instancia del partido. Incluso de Sonia Jiménez, quien es la que administra el partido, lo recibió. Pero políticamente, Sonia, tiene Sonia. Lo que pasa es que Guido es un dirigente del partido como lo son miles de dirigentes del partido. O sea, no tenía que ir el presidente del partido, no tenía que ir el secretario general a recibir a Guido. Él se casó a su casa. Fue recibido por... Porque era por el partido que él quería ir, entonces lo recibieron al partido. No tenía que ir grandes figuras a recibirlo, sino que era un militante más y fue recibido en la Casa Nacional, como correspondía en ese momento. Y el partido está abierto para cuando él decida que quiera visitarlo. Eso no está en cuestionamiento. Carlos Alonso, para terminar mi defensa abierta a Guido Gómez Mazara, Guido planteó al interno del partido e hizo intento de dirigir lo que es la Escuela de Capacitación y Formación Política en el PRD y simplemente fue afuereado. Lo que pasa, señora Lilian, es que los partidos se rigen. O sea, esto no es que yo hoy decida... Ah, no, Carlos decidió ser candidato, ser diputado. No, no, esto no es así. Yo tengo... Las cosas uno se las gana. Yo estoy en el municipio, Fajado, el día entero, visitando amigos, sentándome con la gente, escuchando... O sea, esto no es que yo aparecí y quiero entonces que me den eso. No, las cosas se las ganan. Entonces, yo creo que Guido lo que tiene que es sumarse a los trabajos del partido, sumarse a mucha gente que está regresando al partido, empezar a traer personas que quieren regresar al partido. O sea, Guido es un aforado y tiene que llegar como nuevo al partido. No como nuevo al partido, sino como un dirigente al partido, como los miles de dirigentes que tiene todo el PRD a nivel nacional. Porque actualmente, por ejemplo, el doctor Mazara, no es miembro de la Comisión Política, no es vicepresidente del PRD, o sea, es un dirigente connotado que tiene una larga historia en el PRD, pero tiene que regresar al partido y sumarse a los trabajos institucionales que el PRD está realizando. ¿Cuáles son tus trabajos? Todas las semanas, ¿ustedes se dan cuenta cómo hay diferentes figuras que están regresando al PRD? Bueno, porque lo trae Llené Camilo, lo trae Llené Néstor Camilo, lo trae Fiquito Vázquez, figuras que quieren regresar al partido, y esas figuras no regresan solas, esas figuras, tú tienes que sentarte con ellos y plantear un su número de cosas para que regresen al partido, porque la gente también no regresa. No, regresé, no, la gente regresa. Entonces, eso es lo que Guido debe hacer. Venía el PRD, sentarse con alta dirección del partido, encabezada por el presidente Miguel Vargas, con todos los demás miembros, y entonces empezar a accionar en beneficio del PRD. No estar toda la semana, quizás criticando todas las cosas que hace el partido. Eso, esa es mi humilde opinión. Señor Trinidad, ya antes de irnos, queríamos saber, ¿qué cantidad de representantes al Cámara de Diputados debe aportar al municipio de Santo Domingo Oeste? Y actualmente, ¿cuántos son del PRD? Espérate, para que nada más sea una sola pregunta. Usted dice que tiene tasa cero de rechazo. ¿Es cierto? ¿Tasa cero? De rechazo en su comunidad, en su municipio. Claro, así es. Muy bien. Miren, en mi municipio hay seis diputados en la actualidad. ¿No vas? Pero ustedes saben que muchas personas han emigrado de diferentes provincias del país. Entonces, el municipio, la zona de expansión que está contemplada por Manuayabo, Ato Nuevo, Palabé, Bienvenido, esa zona ha crecido mucho, con mucha gente que ha emigrado. Entonces, mi municipio creció un nuevo diputado. Entonces, para el 2020, serían siete diputados. El PRD, en las elecciones del 2016, ganó dos diputaciones. Hubo un diputado que se fue a otro partido. Entonces, tenemos un diputado, tenemos la alcaldía también en nuestro municipio. Y nosotros entendemos que, en esta oportunidad, el PRD sacaría por lo menos tres diputados, como siempre lo ha sacado, desde el 2002, que fue cuando hubo la división del Gran Santo Domingo. Entonces, nosotros entendemos que esos tres diputados, con ayuda de Dios y de mucha gente que nos está apoyando, vamos a ser también diputados del municipio de Santo Domingo Oeste. Y le deseamos la mejor de las suertes. Bien. Carlos Trinidad, precandidato a diputado de Santo Domingo Oeste por el PRD. Gracias por visitarnos. Y a ustedes, gracias por sintonizarnos en Revista 110. Recuerden que este programa se repite en la noche en Coral. Y además, a partir del mediodía, puede ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube.